Hola, buenas. Soy Dani, el capitán del equipo, y voy a responder a una serie de preguntas como el resto de mis compañeros. Primera pregunta, referentes en el fútbol. El que ya me conozca va a saber que mi jugador favorito es Wayne Rooney. Me gusta mucho esa clase delantero de mucha pelea, de mucha garra, de no dar nunca un malo por perdido, de mucha gresca. También tengo algún otro referente, como pueden ser Frank Lampard o Stephen Gerrard. Como veis, me decanto mucho por la Premier. Soy un fanático del tackling, del juego duro, de que se rompa el partido y de que se vuelva una auténtica locura. Segunda pregunta, esquema y modelo de juego. Quizá el esquema que más me guste sea el 4-3-3, con un pivote defensivo. Este pivote guardando su posición y dando libertad a los dos mediocentros que tiene por delante, con una presión muy alta, obligando al equipo rival a tener que golpear el balón y que no se encuentren cómodos en ningún momento. Vamos, que el Soto sea un auténtico infierno para el que lo visite. ¿Qué es lo que más me gusta del club? Sin duda alguna, y en esto yo creo que estamos todos de acuerdo, es la afición. Espero que sigan así, que siga a mí no nos a ver, y que no nos la cambien, porque como nos la cambien, problemas. Otra pregunta, mejor recuerdo con la camiseta del Nera. Quizá el mejor recuerdo que tenga yo sea el año que ganamos la liga en juvenil. Fue un año muy bueno y muy bonito de vivir. Éramos todos una piña. Era un equipo que salíamos al campo a competir, lo dábamos todo. Y bueno, tanto fuera como dentro del campo, daba igual. Éramos una auténtica piña. Fue un muy buen año. ¿Mejor jugador con el que has compartido vestuario y mejor jugador contra el que has jugado? Pues quizá el mejor jugador con el que he compartido vestuario ha sido Marcos Gómez. Marquitos, el de Espinosa, un saludo para él. Para mí, que soy un jugador de meterme hacia adentro y tener una referencia arriba con la que combinar y asociarme, yo creo que era la mejor pareja de baile. Encima, el año que jugué con él se salió. No sé si enchufó unos 30 goles en primera de juvenil. Y mejor jugador contra el que he jugado, sin duda alguna, ha sido mi primo. Mi primo Mario, todavía me acuerdo en Alevines, que solo se le ocurre al sinvergüenza de él hacer una rabona delante de mis narices. Es poner un centro de rabona. Que por aquellos no sabíamos ni lo que era una rabona. Pero bueno, que me lo hago ahora si tiene cojones. Bueno, y en respuesta a la pregunta de Paul. ¿Cuál es la receta para llegar al primer equipo pasando por todas las categorías y sobre todo los saltos de categoría rápidos que has hecho? Yo creo que ha sido mi carrera en sí, por lo general. Me he tenido que adaptar a las necesidades del equipo. He tenido que pasar por numerosas posiciones hasta el día de hoy. De hecho, hoy en día lo podéis comprobar en los partidos que muchas veces iréis a un partido y estar en una posición. Igual otro partido al cabo de dos semanas estoy jugando en otra posición completamente diferente y de distintas funciones. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a forjarme así, forjar mi estilo como jugador, digamos. Y por último, una preguntilla que le voy a hacer a mi compañero y amigo Frank. Yo creo que te lo voy a preguntar en nombre de todos. Ya tienes 30 tacos. Cuánto de Frank queda para el futuro del Nela. Y en el caso de que tengas intención de colgar las botas, espero que sea a largo plazo. A ver, yo pongo la mano en el fuego que hasta los 40 duras y sobrado. Y progresando todavía con 40 tacos. Pues bueno, me gustaría saber eso. Que sí, qué tienes intención de hacer en tu futuro. Y...